...de una manera muy ágil y en poco tiempo conoces básicamente la información del día. Entonces, tenemos una gran mesa con nosotros. Para hablar del tema están Charo Marcos de Closletter, Kiko Llaneras y María Ramírez, todos con una amplia experiencia profesional. Charo nos despierta todos los días muy bien informados. Ella es periodista, ha trabajado en redacciones de diversos medios como El Mundo, Televisión Española y después de pasar por Prodigioso Volcán se ha enrolado en este maravilloso proyecto. También tenemos a Kiko Llaneras, que es analista y periodista de datos del país. Seguro que le conocéis porque es un experto en sondeos electorales. Hoy le liberamos un poco y ha visto en las Newsletes una manera ágil y dinámica de dar esta información igual tediosa a veces. Bueno, María también, conocida por todos, ha trabajado en Univisión, es cofundadora de PolitiVoz, estuvo desde los inicios en El Español, ha sido corresponsal de Nueva York y en Bruselas y ahora, recientemente, directora de Estrategia Digital del Diario.es, que incluye, por supuesto, las Newsletters y hoy va a compartir con nosotros todo el menú de Newsletters que tienen y algunos proyectos nuevos que van a ser un poquito de ensayo y novedad. Entonces, bueno, queríamos que compartierais con nosotros un poco vuestra opinión de por qué es tan de moda, por qué han vuelto los Newsletters. Sí, vale, es que lo mío son los boletines, no los micrófonos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. A mí la verdad es que me hace una ilusión loca que en foros como este se abran espacios a las Newsletters porque a veces nos sentimos un poco solos, no sé si os pasa a los demás. Yo tengo clarísimo por qué vuelven las Newsletters, porque yo creo que en medio del ruido que los periodistas hacemos y de la forma en la que bombardeamos a nuestros lectores con notificaciones, avisos urgentes por tierra, mar y aire, por redes sociales, bueno, en fin, yo creo que es una forma en la que los lectores o la gente de la calle encuentran un entorno finito y seguro para informarse. Es una frase que yo me encontré de David Carr, que era un periodista de New York Times, que decía que en el océano de información en el que nos movemos, las Newsletters son una buena forma de no marearse y encontrar un entorno, un espacio seguro en el que mantenerse bien informado. Yo creo que esa es un poco la clave de por qué están volviendo. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esto. O sea, yo creo que una idea y probablemente el principal hilo conductor que veo en las Newsletters que leo, sobre todo, es esta idea de reducir la complejidad y la cantidad de información a poco. Hay muchas Newsletters que la promesa que te hacen como producto es, si lees esta Newsletter no necesitas nada más hoy sobre tal tema que te interesa. Entonces, yo mi primera idea era, esta es la Newsletter para seguir todas las encuestas. Luego estoy haciendo una cosa un poco distinta, pero creo que ese es el principal motivo. Y creo que otra llave es la idea de suscripción, la idea de tener gente que va a recibir todos tus contenidos, tener ese pacto con el lector, o entre el lector y mi sorde, bueno, estoy apuntado a esto. Que Internet nació muy por ahí, ¿no? O sea, yo al final llegué al periodismo haciendo blogs y la Newsletter en gran medida para mí es algo muy parecido a cuando existían los RSS y los suscriptores de feeds, que los que no seáis super freaks y tengáis menos de 30 años no sabéis lo que es, pero básicamente era el mecanismo que tenían los medios pequeños para, aunque tú no publicabas cada día, llegar a tus lectores. Entonces, yo veo en la Newsletter que eso, las redes sociales mataron los blogs, luego las redes sociales han fracasado en cierto sentido porque empezaron, bueno, porque se llenaron de ruido y podemos discutir mucho sobre eso, pero digamos en ese vacío que se quedó, las Newsletters han llegado a ocuparlo, como una información más ordenada. Y luego se junta otra cosa, la suscripción es útil por eso y luego creo que ahora la suscripción es útil o tentadora, interesante, atractiva a los medios porque estamos pensando en modelos de pago, estamos pensando en audiencias más pequeñas, pero más fieles, con un hábito, y para hacer eso, que nadie sabe exactamente cómo hacerlo, que los Newsletters es un entorno perfecto para experimentar con esa idea. María nos podrá contar algo de eso. Bueno, sin duda los boletines, como habéis dicho, son un espacio donde hay mucho menos ruido ante la abrumadora cantidad de información y además un lugar donde puedes elegir de una manera más precisa qué tipo de información quieres, pero creo que también un elemento importante, además de los que han mencionado mis compañeros, es la apariencia, porque en un email no tienes pop-ups, apenas tienes publicidad, muchas veces no tienes nada de publicidad o si tienes publicidad es una pequeña mención arriba o abajo. Y yo creo que una de las cosas que nos debería hacer pensar a todos es por qué funcionan tan bien y qué estamos haciendo mal en el resto de los formatos, porque está muy bien, todos tenemos muchos boletines, pero a la vez seguimos teniendo esas webs llenas de publicidad, llenas de información, no siempre tan relevante. Y de hecho, en el caso de eldiario.es, todas las noches mandamos un email muy sencillo, un poco feo incluso, es un listado de noticias que tienen los socios en exclusiva unas horas antes que el resto de lectores, y muchos socios hablan de ese email como el periódico. Y está muy bien, pero a la vez creo que deberíamos aprender a que el periódico se parezca más a esa experiencia que quieren los lectores. Y de hecho, ya hay algunos medios que están utilizando sus aplicaciones móviles para que se parezcan más a la experiencia de los boletines. Os recomiendo muy vivamente a todos los periodistas interesados en esto que miréis la nueva aplicación del Atlantic, que es una revista americana que justo ha estrenado diseño en papel, en la web y en la aplicación. Y la experiencia de la aplicación es una newsletter muy buena. Y creo que además de hacer boletines buenos, deberíamos hacer que el resto de nuestra información o de la presentación de nuestra información se pareciera a eso que parece que quieren los lectores. Entonces, ¿qué es lo que te llevó, por ejemplo, a ti, Charo, a crear tu newsletter? Toma, toma, toma. No, no. Bueno, pues la verdad es que conectando con lo que hablaban en la mesa anterior, a mí me pasó una cosa personal, que después de estar 20 años trabajando en medios de comunicación, en redacciones de diarios, 24 horas, información en vena, bueno, pues salí de las redacciones y claro, yo me di cuenta de que la gente no está pendiente de nosotros todo el rato. No somos el centro del universo y la gente no se sabe. La última reunión del último político de turno, nosotros sí, pero ellos no. Entonces, cuando salí de las redacciones, estuve un par de años fuera, claro, me di cuenta de que la gente va a su trabajo, tiene que hacer sus cosas y no está pendiente de lo que pasa. Entonces, claro, la gente le llega las notificaciones y las tiene, le llega un titular por WhatsApp o de repente, pues yo qué sé, lo ve en los faldones de la tele cuando va a comer. Entonces, la gente se va quedando con cosas, pero sin profundizar muy bien en la información. Eso es al bombardeo de información al que yo me refiero. Entonces, dándole una vuelta a esta cosa y viendo que yo misma, que tenía que dedicarme a otras cosas que no era la información, empezaba a tirar de las newsletters de los medios, sobre todo de los americanos, por ejemplo, de algunas muy buenas que hay en España, por supuesto la de Kiko, que es imprescindible para no perdérselo de las elecciones, pues la del español, que tiene una newsletter muy buena también, que supongo que María tendría algo que ver en eso, pues me di cuenta de que eran una herramienta muy útil y profundizando descubrí que había newsletters que eran medios de comunicación en sí mismos, que en Estados Unidos había mucha gente que estaba apostando por construir newsletters que, como decía Kiko antes, le dicen a su lector, mira, esto es lo que te tienes que leer para salir de casa por la mañana, que quieres seguir profundizando, fenomenal, pero con esto tienes las claves del día. Y esa fue un poco mi intención a la hora de crear Closletter, que digamos que está inspirado en los modelos americanos, como The Skin, por ejemplo, o las mexicanas, te lo cuento, que lo hacen fenomenal. Bueno, y digamos que fue la idea, mi idea fue traer ese modelo a España y de momento, bueno, pues ahí sigo. Y una vez que ya habéis decidido que creéis que era una newsletter, ¿qué es lo primero que te tienes que plantear? Desde el enfoque, el lenguaje, hasta las dificultades que os encontráis. ¿Cuál es la base? O sea, yo en mi caso, para mí lo más, para mí lo fundamental era, aparte de tener clara la estructura de contenidos y cómo iba a funcionar el newsletter, era crear un lenguaje o el tono de la conversación que yo iba a mantener con mis suscriptores todos los días. Porque al fin y al cabo, en el fondo, lo que hago es escribirle una carta todas las mañanas a un montón de amigos, que ya son muchos, son casi 20.000 suscriptores, que han ido llegando a Closletter por el boca a boca. Y lo que más me preocupaba era la forma en la que yo iba a contarles esas cosas, porque a veces desayunarse con la actualidad es muy duro. Entonces, hay que tener en cuenta que los boletines entran en un ámbito súper personal, porque la mayoría de los suscriptores leen la newsletter en su teléfono móvil cuando se levantan de la cama por la mañana. Y hay que tener, digamos, para mí lo más preocupante era saber cómo iba a hablar con ellos todos los días para contarles según qué cosas de una forma sencilla, ágil y espero que a veces amena. Si en el caso de Kiko y de María tenéis detrás un medio de comunicación y eso lo hace un poco diferente, ¿cómo es esa experiencia? Sí, desde luego, entre otras cosas, porque ya tienes una base de datos en el diario.es, es una de las cosas más valiosas y, claro, cuando cuentas con más de 100.000 personas que ya están en esa base de datos, pues todo es más fácil, empezar algo es más fácil. Es decir, sobre un poco qué te planteas al lanzar un boletín, además de lo que ha dicho Charo, un poco del tono, con quién quieres hablar, es muy importante desde luego la audiencia a la que vas y creo que también un punto importante es qué buscas. En el caso del diario.es tenemos ejemplos de varios boletines y no todos tienen el mismo objetivo. Por citar un par de ejemplos de boletines que hemos lanzado recientemente, tenemos un boletín que se llama Cuarto Propio, que pega mucho en esta cumbre, porque es sobre chicas poderosas. Es la newsletter, el boletín que hace Ana Requena, que es nuestra jefa de género, y es un boletín semanal sobre asuntos de feminismo, igualdad. Y en ese caso, su objetivo es, de alguna manera, explicar el trabajo que hace ella en la redacción, también que es transversal, porque no hay una sección de género, sino es algo que se tiene en cuenta en todas las secciones. Es una newsletter claramente narrativa, porque ella tiene un tono personal, está firmada por ella, tiene su foto, se dirige a la mayoría de mujeres apuntadas a este boletín e interesadas en este asunto. Y lo que busca es, digamos, explicar esta perspectiva de género en todos los temas y a la vez que no se pierdan algunas de las historias, a lo mejor de la semana anterior o de hace un par de semanas más profundas, que en el ruido que a veces montamos todos con tanta información, pues cuando hay reportajes a veces se pierden. Entonces, puedes leer el boletín y no tienes por qué pinchar en ningún enlace, tiene valor en sí mismo, y el hecho de tener pocos enlaces a la vez hace que los pocos que pones en ese boletín, pues a lo mejor tengan más probabilidad de que la gente pinche. Y, por ejemplo, incluye también enlaces o referencias a otros medios. Es algo que siempre hace, Ana, de España o de fuera de España. Otro ejemplo muy distinto es otro boletín que también acabamos de lanzar, que es el de Bertele, que es la sección de televisión del diario.es. Este boletín es diario y su objetivo principal, en cambio, sí que es ayudar al tráfico. En ese caso es un boletín mucho más escueto, mucho más corto, va firmado, porque creemos que los boletines deben ser firmados, es trabajo periodístico, por supuesto, pero no tiene un tono tan personal. Y se parece más a un listado bien organizado, que además incide mucho en las cosas que sabemos que se leen más de Bertele, que son las audiencias del día anterior y la programación. Entonces, en este caso, obviamente piensas en la audiencia, pero también piensas en un objetivo distinto, que es ayudar a que aumente el tráfico de esas piezas que ya sabes que tienen éxito. Y esto creo que cuando es en un medio grande, pues tiene sentido, que cada boletín esté dirigido a lo mejor a públicos diferentes y con objetivos distintos. Vais compensando un poco lo que es la audiencia y ese tono más tan personal para un público. Claro, según a quién vaya dirigida ese boletín y según el objetivo que tengas, porque está claro que además en el caso de un periódico como el Diario.es, pues tienes objetivos a la vez, es un modelo mixto donde hay socios, suscriptores y también hay publicidad. Entonces, tienes que hacer siempre un equilibrio de contenido, boletines que fidelizan más, que van dirigidos más a los socios, a los potenciales socios y a lo mejor también contenido que va dirigido a seguir aumentando el número de lectores en general. Bueno, Kiko, ¿ese enfoque, ese lenguaje, esa dificultad para transmitir los datos? Bueno, a ver, vamos a ver sobre... Bueno, yo creo que eso es fundamental. O sea, que las newsletters escriben en primera persona casi siempre y en el fondo es una carta que le estás escribiendo a alguien y tú te metes en el correo de la gente y tienes que ser una persona. Bueno, eso es muy ventajoso por un montón de cosas, la gente tolera mucho mejor tus errores, por ejemplo, pero en el fondo te permite ser mucho más directo y en el fondo te pareces al tipo de cosas que hay en su bandeja de entrada. Lo que no quieres parecerte, o sea, yo tengo en mi cabeza que es lo que no quiero que sea mi correo electrónico cuando llega a vuestros buzones, ¿no? Y me acuerdo de un correo que yo recibí hace muchos años que decía Estimado Francisco, estos son los mejores regalos posibles para el Día de la Madre. Y claro, el problema era que yo me llamo Kiko y nadie me llama Francisco y que era huérfano hacía un montón de años, ¿no? Entonces, era un correo que claramente estaba fracasando en la estrategia de esa empresa, ¿no? Porque era institucional, porque no estaba pensando en mí, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. No tienes que ser institucional. Entonces, intenta ser una persona porque se ha demostrado que es lo que funciona. Y luego, conectado con eso, me decíais de, bueno, ¿cuál es el motivo para lanzar la newsletter? Yo no me acuerdo exactamente de qué es lo que, aunque esto es solo hace ocho meses, pero no me acuerdo exactamente de mi proceso mental a la hora de lanzarlo. Me acuerdo que lo hablamos con María tomando café un día. Pero creo que una de las claves conecta por qué las newsletters han vuelto o tienen éxito. Y es, son un espacio muy útil para innovar, ¿no? O sea, para cambiar formatos, para tener un diseño más simple, para estas cosas que querrías ver en el periódico y no es tan fácil ver en el periódico, en las newsletters de golpe se puede hacer. Pero esto no es porque el formato sea, bueno, sí es un formato ágil, pero no es un formato como que se preste a la innovación de forma supernativa, porque luego, pues el HTML es un drama, o sea, no es una cosa futurista, ¿no? Es más bien una cosa reducida. Lo que pasa es que existe en el perímetro, en el perímetro del periodismo, y entonces en el perímetro del periodismo se pueden hacer cosas un poco más punk, ¿no? Puedes poner unos emojis o puedes poner negritas y determinadas cosas vas viendo ahí que a lo mejor funcionan. Entonces yo creo que a mí lo que me empujó a hacer la newsletter es un poco tocar la frontera de lo que dentro del periódico en 2019 se puede ir haciendo, ¿no? Y que tiene sentido que lo hagas en espacios, digamos, controlados. Entonces yo creo que eso es uno de los valores, sobre todo, para gente que, digamos, que estés en medios grandes, ¿no? Es poder ensayar determinadas cosas que algunas serán fracasos y lo abandonarás, y otras serían buenas ideas y poco a poco creo que irán permeando a la home y tal. Como decías, la web del Atlantic, yo creo que muy en general. O sea, si entráis en la portada del New York Times en el móvil, hace bullet points. O sea, básicamente, el montón de noticias es una foto grande, o sea, tienes todo un scroll dedicado a una noticia, con una imagen grande, y en tres bullet points que resumen la noticia. O sea, que claramente esa home ya no está pensando en que hagas clic a leer esa noticia, porque a lo mejor es una noticia de hard news que no te interesa muchísimo. Lo que quieres es escanear la home y más o menos tengo una comprensión del día a día. Yo creo que eso, por ejemplo, es claramente un aprendizaje de newsletters estilo hora tuya. Entonces, ese es uno de los grandes motivos. ¿Y cómo os organizáis para elaborar esta newsletters? Porque, por ejemplo, Charo se lee 30 medios todos los días. Bueno, pero al fin y al cabo es un poco el trabajo de los periodistas, ¿no? Quiero decir que, o sea, lo que no le podemos exigir a la gente es que esté súper informada leyendo 30 medios de comunicación, porque la gente tiene que vivir. A eso me refería antes cuando decía, no somos el centro del universo, tenemos que hacérselo un poco más fácil a la gente, ¿no? Mi objetivo todas las mañanas es intentar, y ahí tengo mucho feedback de los suscriptores que me escriben diciéndome que, bueno, pues en realidad sí que nos ayuda esto, ¿no? A salir como un poco más orientados por la mañana, porque hay veces que te enfrentas a los medios y dices, Dios mío, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, sí que entre mis suscriptores hay muchos que reconocen que han vuelto a estar informados porque necesitaban ayuda, ¿no? Es que, digamos que como la vida ha cambiado, los modos de uso de los medios también han cambiado, pues ya la gente no se levanta con el boletín o escucha el podcast o se conecta cuando puede a internet, ¿no? Bueno, yo al fin y al cabo, Close Letter va a cumplir tres años en el mes de abril y desde hace unos meses lo he convertido en mi trabajo a tiempo completo porque hasta ahora lo compatibilizaba con mi trabajo en la agencia, pero bueno, decidí que esto podía ser un modo de vida para un periodista que todavía está por demostrar, claro, porque la financiación de este modelo, voy a ver si Ana Tudela está por aquí y luego me da unas clases porque me he sentido muy identificada con tu speech. Digamos que no es fácil romper los modelos establecidos ni convencer a los anunciantes de que hay formas distintas de hacer las cosas a como las están haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, sobre el trabajo, pues yo paso todo el día revisando la información, preparándola para el día siguiente. Y es verdad que trato de encontrar, de mezclar la actualidad del día con temas de lectura más reposada y después con una sección que a mí me gusta llamar de temas de curiosidades inteligentes que a veces es difícil de encontrar porque en el fondo lo que yo hago es un rastreo de los medios, ¿no? Trato de seleccionar lo que a mi humilde criterio me parece que es lo más interesante y lo que la gente debería encontrar, que a veces no es fácil entre tanto titular destinada a clickbait que, bueno, pues que está en el origen de muchos de nuestros males. Luego nos tienes que decir a qué hora te levantas. Madre mía. No sé si se ha oído. A las cuatro y media de la mañana. Bueno, yo sobre el proceso, o sea, tengo como dos procesos, ¿no? Cuando, o sea, tiene ocho meses solo, entonces por la Newsletter la he hecho en dos estados, ¿no? Que es cuando hay elecciones generales y cuando no hay elecciones generales. Y ahora más o menos, casi siempre ha habido elecciones generales, ¿no? Entonces, cuando hay elecciones generales, pues es un caos brutal, ¿no? O sea, lo hago, o sea, voy corriendo todo el día, publico ocho mil cosas en el periódico, entonces a veces la Newsletter es muy fácil porque solo tengo que contarle a alguien qué es lo he hecho esa semana. Pues el lunes escribimos no sé qué, hice este análisis y esto me parece fundamental y esta cosa que no me ha cabido en ninguna pieza, pues lo cuento aquí y está escrito como conmigo extenuado, ¿no? Pero, bueno, en cierto sentido es más fácil, ¿no? Esa es la primera época de la Newsletter y este otoño, ¿no? Y en medio ha habido un periodo valle en el que no había elecciones generales y entonces el proceso era un poco distinto. Y lo que hacía era, pues básicamente, que eso sí que hago continuamente, es leer un montón de cosas o tener como legitimar que lea un montón de cosas que me interesan, ¿no? Que a veces eso, o sea, puedo procrastinar pensando en la Newsletter, que está muy bien, de, pues eso, leer un poquito más el Financial Times, leer más blogs más de nichos, o sea, leer cosas más pequeñitas donde a veces me encuentro estas gemas, ¿no? Entonces, leer eso durante toda la semana, si la cosa va bien, yo la envío una vez a la semana, con lo cual me da mucho menos trabajo. El domingo, o sea, en un día así un poco más tranquilo, la empiezo y luego la acabo corriendo como todo el martes por la tarde, ¿no? Pero es muy útil empezarla el domingo y acabarla el martes por la tarde, porque es todo más sereno. Y luego hay un dilema que tengo, que es, hay veces, es decir, en esas semanas más tranquilas que no tengo mogollón de contenido, en el que he hecho cuatro temas en el periódico, a veces hago contenidos propios para la Newsletter o intento hacerlo, de buscar un dataset más o menos de actualidad, hacer un par de gráficos y escribir, digamos, hacer ese contenido solo para la Newsletter, que luego a lo mejor lo coloco en el, intento que se vea también en el periódico, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso. Y ahí hay una clave, en esto acabo, que me ha ayudado y me ha ido cambiando un poco el enfoque, que es, la Newsletter nace con una idea muy concreta de, bueno, el boletín para seguir todas las encuestas o para seguir las elecciones, pero, digamos, he ido pivotando a tocar más temas, con un hilo o con una clave, ¿no? Que son temas que a mí me parecen interesantes y, sobre todo, temas que a mí me interesan mucho. O sea, al final me resulta muy útil, yo creo que es funcional, y que, digamos, escribas una Newsletter sobre asuntos que a ti te encantan o a ti te fascinan, ¿no? Porque al final esto es más fácil comunicar eso a la gente, ¿no? Yo lo hago en la analogía siempre con las clases, ¿no? O sea, tú cuando eres profesor de algo, tu primera responsabilidad es que parezca que te encanta, ¿no? O sea, yo he dado clases de, no sé, tecnología eléctrica, que es difícil que te fascine, ¿no? Pero tu objetivo es que los alumnos digan, joder, que friki es el profesor, ¿no? Que luego puede ser impostado, ¿no? Pero tu responsabilidad es tener esa cosa porque eso, de alguna forma, se contagia. Y me parece que para la Newsletter es también muy útil. Y que, además, te deja cierto margen, ¿no? O sea, yo, la gente espera ver datos y ver cosas de política en la Newsletter, pero yo tengo la percepción de que si hablo de, no sé, de e-games, porque me obsesioné esta temporada sobre, no sé, la de gente que vive pendiente de videojuegos y le cuento eso, a la gente más o menos le va a interesar y dentro de tres meses igual le interesa porque tienes una relación un poco circular con esta audiencia. Entonces, para mí eso es una de las claves, que el proceso sea compatible, digamos, con tu vida y eso ayuda mucho que hables de lo que a ti realmente te interesa o cuáles son tus obsesiones. Y en el caso de las vuestras, María. Bueno, depende mucho de qué boletín porque, pues claro, las que están más elaboradas, que requieren intervención narrativa del periodista, pues sí, son cuestión de horas, aunque sean semanales. En el caso del adelanto, el e-mail para socios todas las noches, está integrado en el CMS para que sea fácil. No es automático, pero es casi automático. Y, bueno, de hecho, es habitual que en los periódicos grandes pues alguna parte de los boletines sea automática. Un boletín que está muy bien, creo que es muy eficaz, es el que hace el país todas las noches y todas las mañanas. Entiendo que es automático porque siempre llega a la misma hora, a las siete de la mañana y a las nueve de la noche. Es una selección de titulares, pero muy bien organizados, con bloques que tienen sentido de apertura, explicación, luego una parte de abajo más de inspiración y funciona muy bien. Entonces, creo que aparte de las narrativas que obviamente requieren mucho trabajo personal y que es un tipo de modelo, creo que también tienen valor algunas de las automáticas si están bien diseñadas. Eso sí, requieren buen diseño, como creo que es el caso de estas que manda el país. Ahora, un poco, ya habéis adelantado vuestra experiencia con el newsletter, cómo ha ido cambiando el formato. En tu caso, en estos tres años, 20.000 suscriptores. En el caso de Kiko, lleva ocho meses. Y el diario va a presentar una nueva newsletter. Bueno, en mi caso, el formato ha ido evolucionando porque cuando yo lancé el boletín, hace dos años y medio largos, no tenía muy claro dónde íbamos a llegar. De hecho, yo estudié un montón acerca de las técnicas de los que saben mucho de email marketing, que están ahí las empresas de retail dándolo todo para vendernos lo que sea a través de correo electrónico. Y bueno, pues yo traté de aplicar la teoría del marketing al periodismo, que creo que a los periodistas esto del marketing nos da un poco de alergia, pero deberíamos aprender un poco porque nos puede dar muchas pistas. Entonces, bueno, yo lancé el newsletter matutino por intuición, porque creía que me parecía una buena forma de empezar el día. Yo me imaginaba a mis lectores tomándose un café en su casa o de camino al trabajo en el autobús o en el metro, leyendo close letter y luego resulta que por el feedback que he ido recibiendo de ellos, pues parece que la cosa es así. Entonces, es verdad que el boletín ha ido evolucionando en cuanto a la forma de escribirlo, de encontrar el tono, es verdad, como me gusta mucho lo que ha dicho Kiko, porque es verdad que en mi caso, por ejemplo, que hago un boletín diario, el tono tenía que ser muy mío, porque no puedo impostar un tono todos los días a las cuatro y media de la mañana, sería muy heavy. Entonces, es verdad que es un newsletter un poco distinto porque es muy personal, aunque es escalable, por si hay anunciantes en la sala, es muy personal. Y sí que han ido evolucionando un poco el tipo de temas que voy encontrando, porque es verdad que ahí están un poco mis obsesiones también, los temas que yo leería, muchos que proceden de medios de nicho, que hacen temas valiosísimos y que el lector medio, pues a lo mejor no conoce. Yo sí que trato de ayudarles a llegar a sitios en los que pueden encontrar información que les guste y que a lo mejor no les suena porque no es uno de los grandes. Entonces, es un poco la evolución de los temas que van entrando también, porque las estadísticas me dan pistas de qué es lo que más le gusta a los suscriptores de Closletter. O sea, hay temas que no nos interesan ni a ellos ni a mí, por lo menos así está pactado de momento, y por ejemplo, pues no les presto atención. Más ideas sobre, o sea, experiencia de estos meses, se habla un poco antes del motivo y tal, ¿no? Yo creo que, lo hemos comentado varias veces, pero subrayar esta idea de el tono, formato, ¿importa, no? Pero creo que hay como, María lo apuntaba antes, como tres preguntas que tienes que plantearte si piensas en hacer una newsletter, ¿no? Bueno, yo cuando me decidí que lo quería hacer, hice lo que hago siempre, que es buscar un manual o buscar a alguien que diga cómo se hace esto, o sea, cómo leer los tutoriales, ¿no? Que hablabais en la mesa anterior, ¿no? Y al final hay unos patrones que todo el mundo repite, ¿no? Que es el tono aparece, el contenido, que decidas si vas a una newsletter, que es la primera decisión editorial, es decir, tienes un periodista o alguien que va a escribir ese texto y está, y el objetivo es que se consuma dentro del correo, o lo que quieres es clics, ¿no? Es que quieres, hemos hecho todas estas piezas esta semana y darles una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, ese es el primer dilema, ¿es un canal de distribución o es un producto editorial, no? Entonces, una vez decides que es un contenido editorial, porque si es del otro tipo, yo la verdad es que no tengo nada que contaros, si es un producto editorial, hay tres preguntas, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué es lo que vas a contar? O sea, ¿qué es lo que tienes? Que aquí la idea que todo el mundo enfatiza mucho es que la newsletter tiene que ofrecer algo que es difícil encontrar en otro sitio, ¿vale? Que puede ser un resumen estupendo de las noticias o puede ser una mirada feminista en la actualidad o puede ser los datos sobre elecciones o una mirada cuantitativa del día a día, ¿no? Pero tienes que tener qué es lo que tienes que no está en otro sitio, ¿no? Que eso en gran medida, pues, importa que te interese, que seas más o menos experto en ello, bueno, pero eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Y el segundo, que a veces tienes lo primero o no tienes lo segundo, es a quién vas a escribir a newsletter. Que este es en España el gran problema, que es, ¿hay una audiencia para esta historia o no la hay? O sea, yo creo que, o sea, esta es la más difícil porque hay muchas cosas que a mí me encanta leer en Estados Unidos o productos globales pero que probablemente en España no tienen una audiencia suficiente porque somos un país demasiado pequeño. Entonces, es, digamos, la pregunta anticlímax es ¿hay gente para esto? Que a veces no lo hay. Y luego la tercera pregunta es ¿por qué lo vas a hacer? Lo decía María también, ¿no? Es, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Quieres mover tráfico? ¿Quieres tener una relación especial con determinados lectores? ¿Quieres ser freelance y poder vivir de hacer una newsletter? Entonces, tienes que saber cuánta gente necesitas, cuánta gente estará dispuesta a pagar, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, el objetivo? Porque si no tienes ese destino, si no tienes ese objetivo, luego no es fácil tomar un montón de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Para quién y por qué? Esas son las tres claves. Luego, dentro del por qué, te obliga a tener también algún tipo de métrica. Es decir, ¿cómo vas a evaluar luego si la cosa está saliendo bien o no? ¿Estás haciendo lo que querías hacer a una audiencia, que es la que sea, y lo haces por un determinado motivo? ¿Ha salido bien o no ha salido bien? ¿Seis meses después, tres meses después? Tienes que tener algún tipo de métrica que puedas medir, ¿no? Que normalmente es, bueno, si es un producto de pago, pues tendrás que decir cuántos suscriptores tienes. Si no, pues puedes ver qué tamaño tiene tu audiencia, qué porcentaje de gente hace clics en los enlaces, si es tu objetivo, tasa de aperturas, tener algo que medir. Yo, en mi caso, lo que, lo que, el objetivo eran dos cosas, que es tener ciertos lectores, es decir, tener una base de suscripción, una base de suscripción de la newsletter, básicamente para saber si existe, la segunda pregunta de ¿existe una audiencia para esto? ¿Era verdad o no? Y luego, una que es un poco más intangible es ver si, recibir mucho feedback de esa gente. O sea, preguntar a la gente por qué le gusta, si no le gusta, qué le gusta, eso, que además se puede hacer porque las disbetas, la gente está muy dispuesta a hablar contigo, es súper útil para entender esas cosas. Para mí esas son las tres claves. ¿Qué vas a hacer? ¿Para quién? ¿Y por qué lo estás haciendo? Bueno, volviendo a tu pregunta de cómo han evolucionado las newsletters, cuando diseñamos El Despertador en el español, bueno, cuando lo diseñó Eduardo Suárez para ser más justos, el gran modelo entonces, hace cinco años, era la newsletter de Quartz, que era un poco la evolución de las newsletters en una buena mezcla de resumen informativo, pero a la vez con tono, con unos bloquecitos, digamos, de información más dura, información más blanda, links tuyos, links de otros, que luego ha sido muy imitado. Y esto fue un poco también la inspiración para Axios, que es este medio americano que nació como una pura newsletter y creó un editor muy bonito para hacer newsletters, que luego eso también es importante, porque muchas veces pues vivimos en las plataformas ya construidas que no permiten hacer todo lo que nos gustaría. Y en el caso de Axios, pues hicieron su propio editor. Y es curioso también como ahora, creo que los emails están dando una vuelta hacia formatos más sencillos. Algunas de las más, yo estoy suscrita a 20, 30 newsletters que recibo todos los días, pero noto que las más eficaces en realidad son las más sencillas. Mis favoritas ahora probablemente son una que se llama News Items de un periodista, un ex periodista del Wall Street Journal que se llama John Ellis y es tan sencilla que son unos parrafitos de información con unos pocos links. Acabo de hacerla por suscripción, pero sigue habiendo una versión gratuita y la versión gratuita son literalmente tres párrafos de información sin ningún formato especial. Es una letra que se lee bien y ahí hay links. Pero la información está tan bien seleccionada. Es un panorama sobre todo de noticias económicas, pero no solo global, tan bien escogido y eso es tan fácil de leer en su simplicidad que funciona. Y la otra probablemente es la de medios en sentido amplio que hace Brian Stelter de la CNN que también tiene un formato muy sencillo pero es muy larga, es muy exhaustiva, es lo que tiene. Pero es curioso cómo eso después de muchos años dando muchas vueltas y con animaciones y fotos grandes y fotos bonitas, creo que ahora las insuletes están otra vez tendiendo a la sencillez. Lo que preguntabas, Elvira, de las que tenemos un poco pensado en el diario también, pues en esta línea de la sencillez mejor conseguida estamos intentando darle una vuelta cuando las elecciones nos lo permitan, si ya no hay más elecciones, a nuestro boletín diario que es muy simple pero a la vez se ha quedado un poco anticuado de formato, pero en esta línea de cómo conseguir que algo se lea muy bien pero sea muy sencillo sin complicarnos. Y luego nos gustaría hacer algún experimento con boletines perecederos ligados a la información de unas semanas, a un tema específico que hemos visto que en algunos sitios están funcionando bien y vamos a ver si conseguimos hacer este experimento para la cumbre del clima. O sea, un boletín diario que sea lo que dura la cumbre del clima un poco menos de dos semanas y a ver qué tal pensando en, bueno, pues va a haber una parte del público que esté muy interesada en saber todo sobre ese asunto y a lo mejor es más fácil en este carrusel que tenemos siempre todos de información pues que reciban solo esa información en su email. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, nos queda tiempo ahora para las preguntas pero yo sí quería lanzar una última pregunta y habéis hablado de la audiencia que es muy importante entonces, ¿cómo fidelizáis a esta audiencia? Muy brevemente porque no nos queda tiempo. Claro, yo en mi caso no me puedo comparar ni con la audiencia del diario ni con la del país porque es como una gotita ahí abajo pero yo afortunadamente digamos que dentro de los parámetros del éxito relativo que yo manejo yo tengo una audiencia muy fiel porque la tasa de apertura es altísima está casi en un 58% en un newsletter diario que es una barbaridad es altísima sí, es muy alta eso significa que tengo una base de suscriptores muy fiel y además que crece todos los días que esto es digamos que son mis dos parámetros del éxito que vendo yo para levantarme de la cama todos los días muy contenta pues eso que siempre hay más suscriptores que el día anterior mientras la tasa de apertura se mantiene muy alta creo que me habías preguntado eso ah bueno y el engagement con los suscriptores es que al final de repente mi red de amigos es como que se ha ampliado porque yo creo que la gente agradece hay una cosa que Kiko ha dicho al principio que es que hasta digamos se disculpan mucho más los errores cuando tú cometes un error en el boletín porque todos somos humanos bueno pues la gente lo entiende sobre todo si te disculpas tienes una muy buena relación con ellos yo dedico parte de mi mañana a responder los correos de los suscriptores que me llegan todos los días no porque les ha gustado algo porque no porque quieren comentar porque les ha parecido que la palabra que he utilizado para definir no sé que no les parecía correcta en fin que yo creo que esa labor digamos de ir haciendo que los suscriptores en mi caso sientan que forman parte activa de Close Letter para mí es muy importante y creo que tiene algo que ver con la fidelidad de los suscriptores bueno sobre fidelización o sea no tengo mucho que contaros pero digamos es mi obsesión ahora yo básicamente en este año la base de lectores ha subido por el motor del país yo he escrito un montón sobre elecciones y cada vez escribía elecciones o no cada vez pero muchas veces decía pues sí además tengo una newsletter entonces básicamente hemos metido mucha gente en la newsletter de gente que me lee en el periódico y pues tiene la promesa de algo más y si se quiere suscribir entonces esa ha sido la base tenemos en estos ocho meses 15.000 personas que han entrado fundamentalmente por ahí o sea no sé exactamente las tasas pero yo creo que fundamentalmente han entrado por ahí y ahora un poco el reto es el boca a boca el conseguir que la gente se lo envíe a otra gente que lo comparta a ver si te comparten en redes o sea buscar un crecimiento más orgánico que no sé muy bien cómo voy a hacer y pues preguntaré lo que sí sé es que bueno ese crecimiento orgánico es fundamental y creo que ¿cuál es tu firma? Kiko ¿cuál es mi firma de todo? de tus e-mails en tu firma de los artículos pero en tu firma de tus e-mails un link suscríbete a la newsletter no mando tantos e-mails ¿no mandas e-mails? no tantos e-mails bueno pues en todos tus artículos al final sí la voy poniendo en todos lados pero bueno digamos que es lo que empezaré a poner por poner en la firma la ponen en todos lados pero creo que hay una clave primero es se lo puedes pedir a la gente o sea yo veo que todo el mundo de los que yo me copio me gusta mucho Axios él pide continuamente te está pidiendo que compartas la newsletter que ayúdanos y creo que está legitimidad porque en el fondo tú intentas que tú tú y tus lectores pues seáis una pequeña comunidad ¿no? y entonces si la gente es poco partícipe de aquello pues está más o menos dispuesta a decir ay pues esto voy a reenviarlo lo voy a poner en WhatsApp o lo voy a poner en Twitter entonces creo que esa es la palanca a tocar porque digamos la relación con los lectores es muy bueno yo eso te digamos lo que más o lo que más me ha gustado de hacer la newsletter me ha recordado mucho antes os hablaba de los blogs que la relación era otro mundo o sea yo yo me acuerdo cuando tú escribías cualquier cosa en un blog y la gente te ponía en Twitter gracias por compartir que es una cosa o estupeando me encanta gracias por compartir luego escribes en un periódico y nunca nadie te va a dar las gracias por nada o sea que te van a decir pues no sé pone Oviedo o puede Oviedo en el mapa pone Oviedo o Vieu en lugar de solo Oviedo y alguien súper indigna con esto y es como joder se ha hecho un currota pero digamos la newsletter en ese sentido me recuerda más a ese ecosistema de blogs primero porque tienes más cercanía y luego la gente percibe que detrás hay una persona que a veces mete la pata o sea yo esta semana antes de venir aquí he hecho una pequeña encuesta en la newsletter y uno de los comentarios porque me recordaba mucho lo que decías bueno yo les decía ¿qué te gusta la newsletter? y luego había un campo de otros y la gente me ha puesto lo que le da la gana pero uno me decía que es un poco dramático pero me decía me gusta la newsletter para que la gente entienda que los periodistas son personas que hacen un trabajo con su mejor intención bla 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 no dices somos entonces pienso que igual no es periodista pero me parece que es una señal muy fuerte o sea que en el fondo alguien lo lee y dice ha pensado joder es que esto lo hace gente que intenta hacerlo más o menos bien que a veces no está del todo bien entonces creo que eso que está relacionado con el tono y con que se te vea que eres una persona el que lo hace que no está reñido con intentar ser súper riguroso súper objetivo o sea a mí lo que a la gente le gusta más de la newsletter es eso es como son datos no hay opiniones o sea obviamente creen que es compatible que yo sea una persona que intenta ser muy objetiva pero creo que eso es valioso y creo que es la clave para fidelizar sobre mantener a la gente que tienes y sobre todo para crecer de forma de forma orgánica que la gente quiera que crezcas que tus lectores quieran que crezcas sí ahí bueno desde luego la relación personal en las newsletters confirma y eso como la de Charo como la tuya como la de Narraquena es fundamental de hecho Ana pues recibe también mucho correo dándole las gracias a veces proponiéndole temas con lo cual pues es un caso el boletín es una herramienta más para reportear y creo que eso es importante y bueno al final el corazón de todo lo que hacemos es la calidad es como de bueno es lo que haces y de hecho nuestro boletín con tasa de apertura más alta es el de la noche el adelanto para socios que está alrededor del 50% o casi del 50% y notamos mucho que es lo que hay en ese adelanto o sea cuando hay noticias cuando hay exclusivas cuando hay cosas que llaman la atención se abre mucho más eso significa que alguien también ha animado alguien lo ha visto lo ha visto en redes le ha interesado el tema que está ahí para socios y podemos hacer hay muchos trucos buenos como ponerlo en la firma como ponerlo en artículos relacionados pero al final el corazón de todo lo que hacemos es la calidad periodística y eso es lo que alimenta el boca a oreja eso es lo que va a hacer que fidelices a los que tienes y conseguir nuevos pues tenemos tiempo solo para una pregunta así que ¿quién se lanza? por allí ¿te puedes acercar el micro? mi pregunta tiene que ver con el término newsletter un poquito más cerca porfa estamos hablando de aumentar las audiencias y resulta que la gente de la calle no sabe lo que es un newsletter entonces yo creo que en aras pues de defender la lengua española y de extender la audiencia deberíamos no seguir hablando de newsletter newsletter todo el tiempo es una propuesta pregunte a alguien de la calle que es un newsletter y lo vemos ¿cuánta gente lo sabe? boletín creo que también hemos utilizado la palabra boletín boletín e-mail bueno en el diario lo llamamos boletín para esta conferencia a lo mejor hemos hecho newsletter pero le llamamos boletín la verdad yo tengo entre los comentarios que me ponía la gente en la newsletter porque me gusta newsletter hubo dos que me dijeron no digas newsletter ni digas random porque eso no es español son palabras que no existen entiendo la queja pero creo que tiene una ventaja y un inconveniente por un lado es verdad que la gente no sabe en su cabeza no hay nada no sabe lo que es una newsletter pero eso también es una oportunidad de redefinir el concepto para una cosa concreta porque un boletín lleva ya un montón de connotaciones es muchas cosas una newsletter a lo mejor no sabes lo que es pero cuando aprendes lo que es es un producto más o menos editorial periodístico al que me suscribo y que recibo mi correo electrónico y luego creo que es un neologismo útil creo que entiendo la crítica pero creo que tiene que tiene también posibilidades o ventajas bueno yo no puedo estar más de acuerdo contigo utilizo la palabra boletín como sinónimo de newsletter pero yo me siento mucho más identificada con la palabra newsletter que con la palabra boletín porque newsletter es una carta de noticias que es lo que yo hago por ejemplo entonces a ver no vamos a hacer una cosa de buenos y malos pero no me parece el peor neologismo de los que utilizamos para referirnos a los productos periodísticos en mi caso yo sí que me siento muy identificada con el término por esa razón porque es una carta que escribo todos los días y la carta lo que contiene son noticias bueno pues disculpad que no podamos hacer más preguntas pero la buena noticia es que ahora tenemos un café donde podéis charlar y preguntar todo lo que se os haya quedado en el tintero volvemos a la 1-20 importante tenéis los baños bajando las escaleras muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por haber compartido esta mesa gracias a todos los días gracias a todos los días